Y bueno Lilia, yo creo que ya voy a dejar este combate por aquí Quiero pausar Gracias, muchísimas gracias Lilia Y bueno, voy a guardarlo porque luego se me olvida Y voy a decirme una cosa que es Lilia para que podamos terminar el episodio Así que bueno Nos vamos a ir volándose donde íbamos antes Así que bueno Si, si, pero no voy a luchar tanto con los salvajes porque yo estoy a niveles más altos de 90 y eso Y bueno, pues voy a decirle en línea que ya Que si es que pueda Por favor, dejen que presten mi ayuda Me avisarás la próxima vez que me sigas hablando de tu grupo Si consideras que aún no estoy preparada No te preocupes, me he propuesto hacerme mucho más fuerte Así que algún día podré apoyarte junto a mis Pokémon Ok, bueno chicos, pues hasta aquí el secreto de cómo utilizar a Lilia para combates múltiples Y bueno, espero que les haya gustado un montón chicos y chicas Y ya estamos a punto de acabar los secretos disponibles en Pokémon Ultra Luna La verdad es que ha sido una pena Pero yo creo que voy a terminar con la Liga Pokémon ya por fin Vamos a terminar la Liga Pokémon por fin Y claro, espero que les haya gustado un montón primero antes que nada Y pues bueno chicos, nos veremos en la Liga Pokémon en próximos días O sea, sábado o domingo, no sé Porque todavía tengo que terminar Lego Batman 3 Y pues no sé cuándo lo voy a terminar Así que bueno Bueno chicos, pues voy a guardarlo aquí Vamos a buscar un lugar donde podemos despedirnos y demás De este secreto Aquí más o menos, ándale Y bueno pues A partir de la próxima semana Pues comenzaremos a ver si es que podemos Con Pokémon Espada y Escudo en postgame Y también quiero Pues continuar con ¿Cómo se llama? Pues con el Lego Batman 3 El nivel extra Que también va a estar en el nivel 16 disponible Y también Yo estaba pensando en traer Rosita Freestyle al lado Que me ha resultado un poco complicado conseguirlo Y también Yo creo que voy a traer ya Por fin nuevamente Legendarios en Pokémon Ultra Luna Porque todavía faltan algunos Así que bueno chicos Espero que les haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo episodio Adiós